¿El lanzamiento de cuchillos es el mejor acto que tenemos en el circo? Bueno, a mí me preocupa que si el lanzador de cuchillos solo hace el acto si está rascado. ¿Qué? Ya va, un momento, un momento. O sea que si está sobrio, no lo puede hacer. Le da miedo. Si está sobrio, cree que me puede ir con uno de sus cuchillos. Pero qué cosa tan terrible. Es tener que enfrentar a un lanzador de cuchillos y además rascado. Bueno, jefe, tranquilo. Yo estoy acostumbrado a todo esto. Mira, pero que para la función de esta noche, ese lanzador de cuchillos estará bien rascado. ¡Guau! ¡Que suficiente! ¡What the best! ¡Más cerca! ¡Más cerca!